La Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos, INARDAP, desarrolló mesas de diálogo para la construcción participativa del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en varias ciudades del país, entre ellas Cuenca, Ibarra, Guayaquil, Ambato y Manta. La última mesa de diálogo se realizó en Quito. Para conocer más detalles sobre esta propuesta de ley, entrevistamos a la directora de la INARDAP, Lorena Naranjo Godoy. ¿Considera que en el país existe una cultura de protección de datos personales? Necesita una ley de protección de datos personales porque nosotros, los ecuatorianos, estamos en una situación de desprotección ante todo lo que es nuestro intercambio y nuestras relaciones cotidianas con lo que es tecnología, debido al almacenamiento de datos personales en distintas bases de datos y de los cuales desconocemos si la información que tienen de nosotros es correcta, de calidad, adecuada y está siendo usado para las finalidades para las cuales fue recogida. ¿Cómo se deben manejar las bases de datos que utilizan datos personal? La normativa ecuatoriana reconoce en la constitución del 2008 el derecho a la protección de datos personales, por lo tanto los estándares aplicables al Ecuador son aquellos que se refieren al derecho a la protección de datos como el nivel adecuado de protección. Esto no significa que hemos usado estándares establecidos en Europa que son aquella región del mundo donde se reconoce a los datos personales como parte de los derechos fundamentales de las personas. DINARDAP realiza una construcción participativa del anteproyecto de ley de protección de datos personales Era un tema muy complejo que necesita que haya un análisis profundo para que el texto salga en conocimiento de la ciudadanía con los mejores avances, con los mejores criterios y que sea la ciudadanía la que lo comprenda y ahora pueda iniciar su periodo de aportes. Con la realización de las mesas de diálogo, la DINARDAP pretende darle una estructura coordinada a la propuesta de ley con representantes de la academia, estudiantes, sociedad civil, grupos de especialistas, ingenieros en sistemas informáticos, entre otros actores interesados. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos considera que en el país no hay una cultura de protección de datos personales porque estos, por ejemplo, son publicados en las redes sociales sin el debido cuidado. La DINARDAP presentará la propuesta de ley al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que a su vez la pondrán a consideración del Consejo Sectorial. Posteriormente, se remitirá el documento a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional para el análisis y trámite respectivo.